Bueno, vamos a ver la historia de Jonathan. La pandemia, como a muchos mexicanos, le impuso un reto muy grande, pero la perseverancia, el trabajo duro, lo está sacando adelante. Esta es la especie de trueque que hace cortando el pelo, el cabello. Estoy cambiando cortes de cabello por alguna despensa. No es necesario que me traigan como una despensa grande, o sea, con una fruta o avena. Jonathan es un mexicano más que ha sufrido los estragos de la pandemia por COVID-19. Hace un mes lo despidieron de su trabajo en Ciudad de México. Las deudas lo llevaron a cambiar de residencia a un espacio donde pudiera cubrir sus gastos y es así como llegó a Pachuca Hidalgo, donde decidió emprender su propio negocio. Allá tenía un trabajo, pero por toda la pandemia tuvieron que cerrarlo. Entonces, me dieron una liquidación y literalmente con todo lo que tenía, pues fue con lo que puse esto, compré un sillón y decidí rentar un local. Y ahorita decidí emprender con este negocio. Sin conocer a nadie, abrió su peluquería, un oficio tradicional en su familia que no ha funcionado con Jonathan. En un mes solamente atendió dos cortes de cabello y por necesidad tuvo que adaptar sus formas de pago. Con el paso del tiempo fui vendiendo como las cosas que tenía para poder volver a pagar la renta, los sustentos de mi casa. Tengo un bebé, tiene un año apenas. Y la verdad es que se me complicó bastante también porque él es intolerante a la lactosa. También por eso decidí hacer algún intercambio de una avena, una fruta, a cambio del trabajo. Jonathan aprendió el oficio de peluquero gracias a su abuelo. Tiene 15 años practicando cortes de cabello y además ha tomado cursos para actualizarse, por lo que su servicio es recomendado. La verdad es que me gustó, le fui agarrando el cariño al oficio. Más que nada después de que falleció mi abuelo, pues quise llevar a continuar con la tradición de la peluquería. Para Imagen, Brenda Salas.